Yo creo en amor, yo creo en paz para el mundo Dios es nuestro Padre Unamos nuestras manos saltando a Él No importa el color, amemos a nuestro hermano Jesús vino al mundo y esto Él habló Oh, yo creo en amor Amor trae gozo a todos Es fácil de entender Es más fácil sonreír que llorar Abre el corazón y tú verás Yo creo en amor Yo creo en paz para el mundo Sé un buen amigo a todos Oh, yo creo en amor Amor trae gozo a todos Es fácil de entender Es más fácil sonreír que llorar Abre el corazón y tú verás Yo creo en amor Yo creo en paz para el mundo Sé un buen amigo a todos Oh, yo creo en amor Yo creo en amor Amor trae gozo a todos Amor trae gozo a todos